Sigo de pie a pesar de la batalla Apulso que se gana la raya Sigo de pie pa' derribar la muralla Apulso que se gana la raya Apul, apul, apulso que se gana la raya Apul, apul, apulso que se gana la raya Muchos me miran por encima del hombro Porque estoy en baja como los escombros Conozco, conozco su cara pero no lo nombro Algún día me verán con asombro Siempre ando en la movida, mi parce Se vale llorar pero no retirarse Esta que está aquí pronto va a coronarse Y aguante, de odio no vaya a llenarse Hago mi chili pero no doy competencia A cada quien le llega el tiempo, más ciencia Trabajo con ansia y inteligencia Y Dios en el centro, esa es la esencia Hago mi chili pero no doy compet Hago mi chili pero no doy compet Hago mi chili pero eh, eh, eh No doy compet Mucho amor para toda la gente falsa Que te sonríe lindo pero te calzan Ubicación donde tu demás no alcanza No pongas mi fe en una balanza He visto la muerte cerca, ah, pero sigo respirando He perdido pero sigo peleando Poco a poco las cosas se están logrando Besos me estimaron, pero las mascaron Se pusieron a mil cuando me ubicaron Lo que he hecho era, no lo detectaron Apostan en contra, pero no ganaron Es que es legendaria como el 23 Rola sola se me mora el rest Eva, escríbelo como es Que vamos pa' encima, cero estrés Eh, 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 eh No te confes Hago mi chili pero eh, 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 eh Me dicen Joyce ahora la水 Gecompdañita como es Uh, eh, eh, eh Pero sigo peleando Eh, 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 eh No te confes Hago mi chili pero eh, 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 eh Hago mi chili pero eh, 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 eh Gracias por ver el video